Estamos de retorno, muchísimas gracias por estar junto a Villa La Televisión. Le reiteramos la línea que sale en pie de pantalla, 720-5222, para que participe también del programa. Nos de sus comentarios, sus consultas y bueno, las vamos leyendo, es importante aquello. Hay algo que nos preocupa y es cuando estamos hablando de la protección de nuestro medio ambiente. Estamos hablando de la fauna, de la flora, de lo que significa también, tiene una esencia en nuestro país. Hemos escuchado, usted recuerda el año pasado, el tema del tráfico de colmillos de jaguar con los ciudadanos chinos, todo un proceso que ha significado varias audiencias y al final se consiguió una sentencia y es una detención de tres años de presión para estas dos personas por este tráfico ilegal. En el país tenemos entendido, se tienen cinco sentencias, pero todavía una persona está detenida. ¿Qué pasa con los otros casos? ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Por qué se da esto? Y lo que queremos conversar junto a nuestro invitado, hoy está con nosotros el doctor Rodrigo Herrera, asesor legal de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. A quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias, lo propio. Gracias por acompañarnos. Y quiero empezar con el siguiente análisis de repente. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué se están presentando este tipo de casos del tráfico ilegal, de los colmillos de jaguar, ya sea de un jaguar que le chorran, si me acuerdo en uno de los casos, y de hacer un seguimiento precisamente a este tema? Bueno, entendemos nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente que está sucediendo un fenómeno. Existe una diversificación de los medios de comunicación, de las capacidades de las personas para transportarse, y eso ha creado un dinamismo por el cual gente puede ser transportada con mayor facilidad, gente que viene, gente que va, y eso apertura mercados. Lastimosamente también apertura a mercados ilegales, tales como el mercado de armas, trata de drogas, trata de personas, y también el comercio ilegal y el tráfico ilegal de vida silvestre. Es un fenómeno que en el país está siendo detectado desde el 2014, más o menos, y sobre el cual, bueno, estamos tratando de luchar, estamos tratando de redoblar esfuerzos para contenerlo. Desde el 2014, hay todo un mercado, ¿no?, en ese sentido. Así es. ¿Cómo usted llega a las denuncias? Bueno, de hecho, para ser muy honesto, el Ministerio de Medio Ambiente únicamente desde el 2014 recibió solo una denuncia formal sobre este tipo de hechos. ¿Qué significa la formal? Que ha llegado. Que ha llegado con una nota en la cual se nos informa, señores del Ministerio de Medio Ambiente, esto ha pasado en tal lugar y posiblemente tales personas sean los responsables. Solo desde el 2014 hemos tenido una de estas denuncias. El resto de los casos han sido direccionados e iniciados por reportes informales, ¿no?, alguna publicación en redes sociales, algunas comunicaciones por vía telefónica, ¿no?, sobre las cuales hemos hecho unas investigaciones y, bueno, tuvimos que proceder porque había varios indicios contundentes. ¿Qué nos dice la ley en tema de protección? Bueno, al respecto, sería muy bueno puntualizar que la Constitución Política del Estado desde 2009 reconoce que los otros seres vivos que habitan en el país tienen derechos como los seres humanos, tienen derechos a reproducirse de una manera normal y permanente. Y la misma Constitución nos dice que el Estado tiene la obligación de sancionar penalmente la tenencia, el manejo y el tráfico legal de la biodiversidad. Entonces, estos dos pilares constitucionales nos obligan como institución pública a hacer a que se cumplan, ¿no?, ante las instancias correspondientes. Pero tenemos un problema. Si bien la Constitución dice eso y es la norma máxima en nuestro país, las normas que ejecutorializan estos mandatos, por ejemplo, la ley 1333 o el Código Penal, son normas realmente antiguas. El Código Penal data de la década de los 70, la ley 1333 de la década de los 90, el siglo pasado. Entonces, son normas que están totalmente desfasadas y descontextualizadas. Así es que eso nos dificulta mucho el trabajo. Y lo delicado de todo esto es hacerles entender, tanto a la policía, al Ministerio Público y a los jueces, de que hay que compatibilizar lo que tenemos para sancionar a estas personas. Ahora, estamos hablando de distanciones muy suaves, muy leves, con relación al impacto que puede significar esto. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que el Código Penal, en este caso, ya nos va a permitir ejercer la capacidad punitiva y represiva que tiene el Estado en este tipo de hechos. El caso que ustedes referían, Santa Cruz, 185 colmillos de jaguar, es realmente una ingente cantidad de recursos naturales que hemos perdido. El jaguar es un animal hermoso, es el emblema que tiene la región, es un animal que controla todo un ecosistema. Así que nos parece totalmente desmesurada la sentencia y las sanciones que actualmente están previstas en el ordenamiento jurídico ambiental. Por eso es que el Ministerio está trabajando en una reforma punitiva ambiental. Ya hemos concluido una primera etapa, un borrador inicial de una propuesta de Código Penal Ambiental, el cual tiene que ser obviamente socializado, tiene que ser debatido con las diferentes instancias y actores relacionados con la temática y esperamos que este año pueda ser aprobado y mejorar la situación. ¿Se necesita eso, doctor? ¿Por qué le digo? Y ahí me gustaría un poquito referirnos a los casos. ¿Qué casos tenemos con sentencia? ¿Cuál ha sido el rol que ha tenido el mismo Ministerio para seguir los mismos? Bueno, yo leía las publicaciones de esta semana respecto a las cinco sentencias que se tienen. Es correcta la información. Tenemos desde el 2014 cinco sentencias por delitos relacionados con el tráfico del jaguar, pero solo del jaguar. Si nosotros añadimos a eso las sentencias que se han logrado por el delito de tráfico de otras especies, por ejemplo, vicuñas, lagartos y aves, llegan casi a una veintena de sentencias que tenemos desde el 2014. Y son más o menos unas diez personas que actualmente están purgando sus penas en la cárcel. ¿Estamos hablando de qué tipo de penas? ¿De tres años como en el caso de la...? Hasta cuatro años. Hasta cuatro años. Por tráfico de vicuñas y cuatro años este caso de Santa Cruz. Las sentencias máximas que hasta ahora hemos obtenido. El resto son de tres años. Entonces, como se dará cuenta, el Ministerio está tratando de dirigir y encauzar estas causas penales. Lastimosamente, los actores encargados de la administración de justicia no somos los funcionarios del Ministerio de Ambiente. Son los funcionarios que administran justicia, los jueces, no el órgano judicial. Y las personas encargadas de la investigación de este tipo de hechos tampoco son funcionarios del órgano ejecutivo, sino son los fiscales, son la policía, que poco a poco están asumiendo sus competencias, están conociendo cuál es el ordenamiento jurídico ambiental. Y bueno, por eso creo que desde la gestión 2016 se han ido acrecentando las sentencias, las investigaciones sobre este tipo de casos. Y bueno, yo espero contar con mayores resultados próximamente. De hecho, doctor, se necesita, y yo le decía, porque a ustedes decían, una veintena de casos si hablamos del tráfico en otras especies. En el caso de los jaguares, uno de los más polémicos era este de los ciudadanos chinos de Santa Cruz. Cuatro años, ¿no? Cuatro. Cuatro años de prisión por este tráfico. Pero aún no están. Sí, sí. La sentencia no está ejecutorial. Solo hay una persona en veña, y tengo entendido, de los cinco casos en el caso de los jaguares. Correcto. Es una contrariedad las facilidades procesales penales que existen en el país. Lastimosamente estamos en un régimen penal cuyo mandato es tratar de liberar las cárceles, porque están completamente llenas. El régimen penitenciario da muchas facilidades para que las personas no entran a las cárceles o estando en ellas puedan ser liberadas. En este caso, por ejemplo, de Santa Cruz, en noviembre del año pasado se les dio sentencia a estas dos personas. Estas personas apelaron a la sentencia. Nosotros también apelamos, conjuntamente con la gobernación de Santa Cruz. Ellos apelaron exigiendo que se les disminuya la sentencia. Nosotros apelamos exigiendo que se aumente la sentencia. Y estamos en ese debacle y en esa encrucijada. El tribunal ahora tiene que decidir si hace caso a nuestra apelación o si hace caso a la de ellos para ejecutorializar la sentencia y que estas personas puedan cumplir la misma en la cárcel. O sea, todavía están en esa parte del proceso. Por eso nos sorprendía. Sí. Ahora, de reducirlas, luego van a tratar de buscar la libertad por la mínima pena. Y ahí creo que tenemos un as bajo la manga las personas que están a favor de los derechos de los animales. La ley 300, la ley Marco de la Madre Tierra, que fue aprobada en el 2012, establece un instituto penal muy interesante. En delitos relacionados con la Madre Tierra no hay suspensión condicional de la pena. Entonces, por más de que alguna persona se le dé un año de cárcel o dos años de cárcel, tiene que cumplir la cárcel. Y eso fue justamente lo que logramos con el ciudadano chino que fue, bueno, aprendido hace dos semanas y con dos ciudadanos argentinos que la semana pasada, ¿no? Logramos que los jueces entiendan que hay una... Porque estaban apelando a eso, ¿de hecho? Correcto. Estaban acudiendo a eso y, bueno, ambos jueces cumplieron la norma y se les negó esa posibilidad. ¿Qué se necesita, doctor, más allá de lo que usted me dice? Estamos trabajando, me dice, en una normativa que permita ser más rigurosos. El tema de la denuncia, el tema de la participación de las personas, que no sea tan burocrático, va directo. Porque si vemos este movimiento y recordemos un poco lo que no está permitido para que las personas también se sientan involucradas y así podamos, a través de la misma denuncia, ayudar a que se evite este tema de ilegalidades en el tema de la biodiversidad. Sí, yo pretendo ser lo más optimista posible en este tipo de casos. Después de estos cinco años de procesos penales, nos hemos dado cuenta que la gente ya conoce de que todos los animales están protegidos, de que todos los animales no deberían salir de su hábitat natural y que tenerlos, manejarlos o traficarlos es ilegal. Entonces, esa ya es una primera buena noticia que tenemos en el país. Lo segundo es que las personas sepan que para proteger a estos animales, ellos pueden acudir primero a la policía, luego a los municipios, ¿no? Entonces, a instancias. A las instancias, ¿no? Ahora, la policía y la fiscalía tienen que cumplir su trabajo. Tienen que investigar estos hechos y proceder de una manera rauda, cosa de que los administradores de justicia, es decir, los jueces, puedan interponer las sentencias que nosotros vamos a tratar de justificarlas con datos técnicos para que sean lo más altas posibles. Y es que es complicado estar para ti. O sea, ¿nos hubiese ayudado tener una normativa más dura en este sentido? Sí, sí, de seguro que sí. Mire, el año pasado fue aprobada el código del sistema penal, usted recuerda, que fue abrogado a la semana, ¿no? Se le elimina. Sin embargo, este código, en varios artículos relacionados con la madre tierra, estipulaba sanciones de 10, de 15 años por, por ejemplo, el tráfico. ¿Cuál es lo máximo que se puede...? Actualmente, 6 años. 6 años. Actualmente, 6 años. Pero ninguna llega a los 6 años, está entre 4 y 3 años. Correcto, sí, por una interpretación judicial que desde mi punto de vista no es adecuada, ¿no? Pero sí, justamente estamos tratando de recopilar las legislaciones de los países de la región, a hacer una comparación de estas, a recoger lo que estaba previsto en el antiguo código del sistema penal, que en algunos casos era muy interesante, y, bueno, plantear una reforma que sea contundente para luchar contra este tipo de casos. Bien, doctor, de verdad se necesitan instancias, y ahí voy con el tema, ¿no?, que nos permita, por un lado, denunciar, que nos permita ver ese enfoque, que la gente entienda que existen leyes, que está protegido, que todos somos responsables de ello, y por el otro, ver y hacer el seguimiento en el sentido de lo que se tiene pendiente. Me decía 20 casos. ¿En qué casos, por ejemplo, se tienen este tipo de sentencias? Mire, por ejemplo, en 2016, dos ciudadanos de nacionalidad peruana fueron encontrados desollando, bueno, quitándole la piel a 16 vicuñas, cerca, en una población cerca de Uyuni. Entonces, los mismos pobladores aprendieron a estas personas, las trasladaron hasta el fiscal más cercano, nos comunicaron, nos apersonamos, iniciamos el proceso penal, y el mismo año, el 2016, fue extendido a una sentencia de cuatro años. Estas personas la están cumpliendo en el penal de Uyuni, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasó en Santa Cruz, con una persona que estaba intentando comercializar cuerdos de lagarto de manera ilegal. Fue aprendido por una accionar de la gobernación cruceña, también nos adherimos al caso y la persona también está purgando su pena, ¿no? Entonces, en Cochabamba también, tres casos que son muy, muy interesantes. Una persona estaba tratando de comercializar un cachorro de jaguar, el año 2017, y la gobernación también actuó, y esta persona fue sentenciada. Y dos casos más en Cochabamba, una persona que estaba tratando de comercializar parabas, y otra persona que estaba tratando de comercializar monos, también con sentencias, ¿no? Entonces, son varios casos que nosotros ya podemos utilizar como jurisprudencia para seguir combatiendo este tipo de hechos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos dado su tiempo, explicarnos un poco sobre este tema, y ahí la denuncia que les decía, ¿no? Que es muy importante usted que nos sigue. Gracias y, bueno, siempre bienvenido. Gracias, con todo gusto. Hemos hablado sobre la protección, el cuidado, la biodiversidad, la ley, la normativa, en este caso de los jaguares, que nos afectaba mucho. En 2019 se va a declarar el año del jaguar también, lo hemos escuchado. Voy unos instantes con este tema. ¿Eso ya está oficializado, doctor? Estamos luchando en eso. El ministerio ya tiene una propuesta concreta, un anteproyecto de ley que va a ser justamente analizado esta semana. Ah, ¿en esta semana? Sí, sí. ¿De qué depende para ello? Es simplemente de que podamos justificar la importancia del hecho, ¿no? De la declaratoria del jaguar. Nosotros en ese ámbito estamos preparando algunas actividades también muy interesantes, por ejemplo, la presentación de un programa nacional de lucha contra los ilícitos de la vida silvestre, que va a ser presentado en abril, el 8 de abril de este año. También estamos pretendiendo la organización de un encuentro regional sobre tráfico ilegal del jaguar, que pretende traer expertos de todo el mundo sobre la temática y también a los países de la región. Entonces, estamos bien ambiciosos con este tema. Y estamos esperando que se declare. Exacto. ¿De qué depende? De la justificación que vayamos a plantear las autoridades del órgano legislativo esta semana. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a una pausa y ya retornamos.